y bueno gran garena va regalando hasta 200 fragmentos para canjear dos cubos mágicos completamente gratis además te paso a mostrar novedades que llegaron el día de hoy a free fire latán y también a otras regiones como obtener el paquete guardián fénix completamente gratis todas las novedades que llegaron el día de hoy tenemos lo que sería el evento de torre del rey con nuevo paquete guardián fénix que este paquete pues en otras regiones está gratis por decirlo así también tenemos lo que es nueve skin de katana creo que es nueve skin no katana honor oscuro y pues sí crack solamente girar con diamantes pero si no tienes diamantes este fin de semana el día de mañana estaría haciendo un sorteo de una recarga de 500 diamantes solamente para un ganador solamente tienes que estar suscrito al canal y comentar tu id en el vídeo que está en el primer comentario fijado así gentita solamente comenta tu id para estar participando por una recarga de 500 diamantes el día de mañana el día de mañana nuevo vídeo en donde estaría usando una página que toma un comentario al azar así que ya sabe crack solamente suscrito y comentar tu id en el vídeo que está en el primer comentario fijado pero este traje que llegó el día de hoy aquí a la tan pues por diamantes en otras regiones como la región de brasil pues está prácticamente gratis porque se puede canjear usando un cubo mágico así gentita este traje pues a la región de brasil llegó como diamante royal y hace un poquito de tiempo ya hace el año pasado y pues sí crack ya se encuentra en lo que sería tienda para canjear por cubo mágico mientras tanto aquí en la tangarena nos saca diamantes otra novedad con premios gratis el día de hoy tenemos lo que sería el bate golpe de cobra solamente por iniciar sesión el día de hoy o el día de mañana vale crack solamente tenemos dos días para obtener lo que es el bate colmillo de cobra que la verdad está bastante facherito para estar llegando completamente gratis otra novedad con premios gratis el día de hoy tenemos solamente por derrotar hasta 45 enemigos tenemos lo que es la mochila sandwich que la verdad está bastante facherita también la mochila como están viendo por ahí para estar llegando completamente gratis tenemos al nivel 3 al nivel 2 al nivel 1 y pues solamente derrotar enemigos súper fácil lo pueden completar en el modo cabezotas donde pues sí crack una vez que te eliminan pues automáticamente revives por ahí lo puedes completar súper rápido y fácil los 45 enemigos también lo que sería modo clásico o en duelo de escuadra otra novedad que va llegando gratis sería a partir del 25 de enero todavía solamente por recorrer metro lo que tenemos el sartén volador es súper fácil la misión no la sartén está bastante facherita sobre todo que vuela y bueno crack solamente por recorrer metros a partir del 25 de enero vale crack esas son recompensas que van llegando esta semana también va llegando lo que sería el nuevo skin debate maquillaje y más recompensas que ya estaré mostrando próximamente otra novedad con premios gratis que van llegando esta semana va llegando a la región de brasil garena se la rifó porque en la agenda semanal garena mostró que va regalando hasta 200 fragmentos así gente 200 fragmentos de cubo mágico por el evento de sueños en bermuda igual que el evento que está aquí en latán incluso por ahí está el bate como están viendo por ahí que aquí en latán también lo van a regalar el bate pero la verdad no sé si vayan a regalar fragmentos de cubo mágico hay posibilidades que garena también aquí en latán como brasil es una región pues cercana aquí a latán yo creo que hay posibilidades que garena también regale por ahí se la rifió ojalá y nos mande un cubo mágico completamente gratis aquí en latán porque en la región de brasil pues garena esta semana va a estar regalando dos cubos mágicos la verdad que se la rifó garena pero aquí en latán garena normalmente pues al año aquí en latán garena regala dos cubos mágicos uno regala por el mes de año nuevo lo que sería enero que ya pasó y ya regaló y el otro cubo mágico normalmente suele regalar por el aniversario de garena que suele celebrar por el mes de agosto así que hay posibilidades que llegue cubo mágico esta semana igual que la región de brasil pero todavía no confirmado aquí en latán en la región de brasil sí 100% confirmado otra novedad que va llegando este 31 de enero sería el emote bailando feliz así gentita esta región de taiwán es una de las pocas regiones en las cuales va llegando este emote bailando feliz gratis porque la verdad el emote está un poquito sencillo como están viendo por ahí solamente baila feliz no tiene efectos detalles y todo así que tenemos altas posibilidades que las próximas semanas o próximos meses próximos eventos pues también garena lo vaya a estar regalando aquí en latán así que pendientes al canal gentita que estaremos buscando más información y estaremos haciendo un nuevo vídeo ya que va llegando un evento sorpresa a diferentes regiones con el traje gallinita también tenemos nueva mochila nueva pared glue una skin de granadita una cajita loot que ya se puede obtener el día de hoy que se llama bolsa de suerte es un evento que va llegando a otras regiones asiáticas por el evento de año del conejo así gentita no hay recompensas por año del conejo en lo que son regiones asiáticas otra novedad que va llegando a diferentes regiones sería la nueva skin de gupiker guerra de la deidad y pues sí crack esto pensé que iba a ser incubadora porque son tres skins de gupiker y pues básicamente a todas las regiones a muchas regiones no va llegando incubadora si no va llegando una skin por skin y pues en torre de token donde garena pues creo que saca más diamantes que incubadora porque si llega incubadora pues si tienen tickets tiene suerte solamente usando tickets puede sacar una skin de incubadora no sin gastar muchos diamantes pero si garena ya lo va trayendo por este evento de torre de token pues si o si vas a tener que gastar diamantes porque no existen tickets otra novedad con premios gratis el día de hoy por la región de tailandia y también singapur garena esta que regala la mochila serpiente del deseo así gentita solamente por iniciar sesión esta mochila aquí en la tan pues se encuentra en lo que es eventos de ruleta de token junto con los trajes de kami mientras tanto en otras regiones de medio oriente pues garena lo termina regalando básicamente todo lo que iba llegando aquí a la tan con diamantes pues en otras regiones garena lo regala completamente gratis solamente por iniciar sesión o completar misiones diarias otra novedad que va llegando a esta misma región llegó lo que es este paquete que en otras regiones estaban filtrando que iba a ser oro royale pero no crack en ninguna región se encuentra como oro royale a diferentes regiones va llegando con diamantes en eventos de ruleta de la suerte y por aquí tenemos el paquete rebelión del rock que la verdad el traje estaba bastante facharito lo que es la parte del dorso para hacer combinaciones por ahí y pues lo demás creo como que no está demasiado fachero pero bueno crack si ya va llegando a otras regiones creo que próximamente estaría por aquí por la región de la tan así que pendientes al canal que estaremos haciendo un nuevo video cuando tengamos más información obviamente si aquí en esta región ya van regalando lo que es la mochila de la marca Densho pues ya con esa mochila obviamente ya tenemos 20 puntos igual si queremos subir los 100 puntos vamos a tener que comprar los demás trajes que van llegando para obtener lo que es la cajita de loot así que ya saben gentita hazme saber acá abajo en la caja de comentarios si ustedes creen que vaya llegando el pase elite de enero con descuento en la región de Brasil están que informan que si estaría llegando pero aquí en la tan todavía nada está confirmado así que pendientes del canal estaré buscando más información y estaremos haciendo nuevo video no te olvides suscribirte, activar la campanita comentar tu ID para estar participando este fin de semana lo que es el día de mañana por una recarga de 500 diamantes solamente suscríbete al canal y comentar tu ID en el video que está en el primer comentario fijado un saludo para estas personitas y nos vemos en un próximo video ¡Suscríbete al canal!